Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más a mi canal. Bueno, hoy os traigo otras crónicas. Estoy helada de frío, llevo la nariz roja, roja. Además, aquí en mi casa tenemos calificación central, pero creo que no la encienden hasta las 11 de la mañana, creo. Y bueno, pues aquí estoy un poquito abrigada. Y nada, pues os voy a traer lo que me he ido poniendo, si he comprado cositas, si me han llegado cositas. Y espero que os guste. Y si eres nueva o nueva, te invito a que te suscribas a mi canal. Estoy debajo del botoncito en la camarita para que te avise cada vez que subo un vídeo. Y me ayudas un montón si me das un like y sobre todo si me comentas. Y si no te apetece ponerme nada larguito, me pones un corazoncito y soy súper feliz. Sígueme en Instagram, que estoy mucho más activa también en TikTok. Y para todos y todas, besazos. Bueno, ahora tengo dos Instagram activos. El de perfumes, Siki Vanes Siki. Y luego el otro que le estoy metiendo mucha caña. Y la verdad que está teniendo buena acogida, porque de verdad, que van subiendo los seguidores, se van uniendo. Y es un poco como mi día a día, lo que yo quiero enseñar de mi día a día, ¿vale? Es decir, por ejemplo, ahora tengo un reto. Si queréis uniros a este canal para ver, ¿no? Que cuando me voy a un restaurante, como ya sabéis que yo hago la dieta keto, y bueno, quiero hacerla sobre todo estrictamente hasta el 12 de febrero, que me voy a Roma. Y ahí, ya lo dudo, ya lo dudo que pueda seguir de taqueto, va a ser imposible esa gente, por el tema ya del desayuno de los hoteles, que a mí me encanta desayunar y me vuelvo loca. Entonces, de aquí al 12 de febrero es un reto estricto keto, que aparte yo lo llevo súper bien porque me encanta comer keto. Pero cuando te vas a un restaurante, pues es como, ¿y qué como? ¿y qué tal? ¿y cuál? Entonces, también os enseño cositas que yo como en los restaurantes, para daros una idea. O si os enseño, por ejemplo, os enseñé cositas que me están yendo muy bien para mi cara. Luego la gente me pregunta, va, había dejado un reel fantástico. Y luego la gente te pregunta por privado, ¿y qué producto es? Y yo ya, pues, a ver, no me enfado porque estoy trabajando mucho en gestionar mis emociones. Pero que sí que, igual que os lo digo aquí, ¿no? Cuando os estéis preguntando en los privados, perdón, en los comentarios, y a lo mejor lo he dicho en un vídeo, pues cuando creas contenido es a veces un poco frustrante, ¿vale? Porque decís, entonces yo para qué creo el contenido si quieres que te responda individualmente. Eso lleva un trabajo y eso lleva un tiempo. O sea, quiero que lo entendáis, que si queréis que haga vídeos, por ejemplo, puedo hacer, si queréis, uno de preguntas y respuestas, lo que os dé la gana, pues os ir respondiendo a esas preguntas que me vais haciendo individualmente para todo el mundo. Porque es que ya no me da la vida. De hecho, tengo, ya no puedo, yo ya lo siento porque no puedo contestar todos los comentarios. Me es imposible. Por lo menos os dejaré un corazoncito porque los leo todos, pero para mí es que ya es imposible. Una más cosita es que hago en ese canal, pues por ejemplo, pues ya sabéis que yo trabajo la ley de la atracción, la espiritualidad, que no quiere decir religión con espiritualidad, ¿vale? Es cosas diferentes. Psicología positiva, trabajar sobre todo mis emociones, os enseño, pues canales que me están funcionando, libros que me gustan muchísimo. Entonces, por eso os digo que si queréis uniros a ese canal, que es un poco para separarlo un poco de los perfumes, ¿vale? Pues que yo encantada de que estéis. Bueno, al lío. El otro día, aprovechando las rebajas, me he pedido, yo, me lo he pedido yo, ¿vale? Esto no es ninguna colaboración, me lo he pedido yo. Que sabéis que me encanta la casa de Divine. Está en rebajas y encima utilice mi código, Psyki5, un 5% más adicional. Es un código afiliado, lo quiero dejar clarísimo, ¿vale? Para que lo tengáis claro, que os beneficieis vosotros y pues yo también un poquito pues para seguir teniendo, para, pues eso, para comprar perfumicos, para enseñaroslo en el canal, ¿vale? Entonces, bueno, pues me cogí este, que es la novedad. Esta era una novedad que, por cierto, os dejé ayer en Instagram, en las historias, que han sacado 20 novedades de Divine. Pues tenía muchas ganas, antes de entrarme ayer, por cierto, siguen... Uy, que se me quedó. Bueno, que siguen en rebajas a un 75%, ¿vale? Y bueno, pues yo quería este perfumito, el 768, que comparte notas con Earth de Loe, ¿eh? Porque yo lo había olido en tienda, me gustó muchísimo y pues yo lo quería, que lo vi y que lo sacaron. Y luego ayer, pues, una chica en Instagram me dice, tienes que probar esto, si reseñamos en el canal, es que me encanta, es que quiero que lo hagas. Y de repente digo, pero si yo no me he dado cuenta, mirad que estoy todo el día mirando la página. Ay, esto es delicioso, de verdad, os lo digo, que es deliciosísimo. Y bueno, pues contando, luego se lo conté a Miguel, se lo conté a Silvia y Miguel dice, 20 novedades. O sea, que no os preocupéis, que ya irán saliendo. Ahora os voy a decir las novedades que han sacado en Divine, ¿vale? Para que veáis. Bueno, pues este perfume, el 768, según su página, tiene salida pera, violeta, trufa... Bueno, solamente pone salida. Pone pera, violeta, trufa, LMI y mimosa, según su página web. Bueno, pues es que a mí, dice que se lleva pera. Pero es que a mí me huele, pues, pues es que muy, muy, muy frutal. Pero más tirando al lado cítrico, más tirando como mandarina, como naranja. No sé, me huele así bastante. Es un chipre floral, pero yo os digo que es que a mí me huele como, sí, frutal, pero más como, pues eso, que como si llevara también notas cítricas. ¿Sabéis? Me resulta muy chulo. La verdad es que este, para este tiempo, a lo mejor, eso que ayer por la noche me lo eché, para dormir. Y me he levantado oliendo a este perfume, ¿eh? De verdad os lo digo, que me ha gustado muchísimo y, vamos, encantada de haberlo cogido. Y bueno, yo quería, porque me gusta, ya lo tengo abierto porque acabo de grabar un reel. Y yo quería probar de la casa de Divine el 637, que comparte notas con los Cherry. Porque para mí, bueno, podía deciros de mis favoritos, aromas que se parecen a los de Tom Ford. Porque yo no tengo ningún Tom Ford. De hecho, ayer estuve mirando que había, me dijo Miguel, pues han sacado una línea de cereza de Tom Ford. Y he pensado, digo, va, pues depende lo que cueste, pero es que los 30 mililitros creo que eran 240 euros. Y digo, pues me lo voy a tener que pensar muy, mucho, para poder comprarme ese perfume encima de 30 mililitros. Porque digo, bueno, de 30 mililitros, yo que sé, 90 euros, bueno, pues vale. Pero 240 euros me parece un poco abusivo. A mí no sé qué llevará ese perfume por dentro para decir, esto es una pasada, que valga 240 euros y 30 mililitros, que no son ni 100. Bueno, pues nada, nos conformaremos con sus aromas que se le parecen, que no van a ser de la misma calidad, pero que se le parecen un poquico, ¿vale? Y bueno, pues el 637, comparten notas con los Cherry de Tom Ford, que es de mis favoritos. Que os he sacado ahora un reel en mi Instagram de perfumes con cereza. Y os enseñaba este, que comparten notas con los Cherry, que claro, luego dice Miguel, es que los tienes por quintuplicado. Digo, sí, pero es que este lo merece. Tengo de la casa de esencia 774, que bueno, ayer me lo eché y mi chico no me lo identificó mucho, aunque huele a los Cherry, os lo digo de verdad. Y a mí me dijo él, a mí que más me gusta es de la casa de esencia, para él, el que le gustaba. Porque es que el de esencia tiene un poderío, este es muy, muy, muy potente. No sé si el que hagan ahora sea tan potente, porque por ejemplo con este, con tres fleas, tiene suficiente. Y sí que es verdad que con el de Divine yo me he echado generosamente y no me he empalagado. Y lo mismo digo con el de Parlour. Con el de Parlour también me he echado generosamente y de verdad que no me he empalagado. Y son de mis, de verdad, de mis aromas con cereza, los favoritos. Entonces hice mi Instagram para ver el reel que he subido con perfumes con cereza. Bueno, y ya cojo mi cestita de caperucita para deciros qué perfumicos he estado usando, ¿vale? Me salen mis cartelitos. Uy, el catálogo de Divine no quería enseñaros. Los cartelitos, ¿estáis haciendo? ¿Estáis haciendo esto? El reto, el 55% para... Me dijo una chica y dice, hombre, ¿las has calculado sobre 1.500 euros y sobre 1.000? Digo, pues haz la parte proporcional. A ver, aquí hemos... Yo he dicho 1.500 que a lo mejor os parece mucho. Yo también he ganado... Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, pues me ganaba 400 euros. Luego gané tanto. Luego subí, 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 subí. La cuestión es, sobre todo, este apartado que os voy a decir ahora. Porque luego la gente, y lo digo en general, ¿vale? Pues se queja. Pues es que no... Pues la verdad es que no... Es que no me pagan mucho. Es que me quejo. Es que no me gusta mi trabajo. Luego eso será otro tema hablar, ¿vale? Pero es muy importante esto. El 10% de la educación, por favor. Seguir formándoos. Que no quiere decir que en educación tengas que estudiar matemáticas. Puedes estudiar un curso de cocina, un curso de peluquería, un curso de carpintería. Lo que te guste. Pero, por favor, invierte dinero en educación si quieres avanzar en la vida. Por favor, no os sintáis ofendidos. Pero es que es así. Es que es... Yo, cuando me cambió la vida radical, fue cuando dejé mi papel de víctima. Decir, es que con lo que trabajo. Es que yo que por esta empresa. Es que no me lo reconocen. Pues estaba así. En el momento que dije... ¿Cómo? Yo, aunque yo no haya estudiado económicas. He montado todo el sistema de contabilidad. Estoy aprendiendo. He hecho un máster. He hecho tal, 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 tal. Porque yo me hice un máster en la pandemia. Porque es lo que os digo. Que tenéis que invertir en educación. Bueno, pues a partir de ahí mi vida ha dado un giro inesperado. No solamente en mi trabajo. Sino también tema de YouTube. Tema de otras cositas. De dinero que a lo mejor te viene, pues... Dinero pasivo que te puede llegar. Porque no te tienes que centrar solamente tampoco en un trabajo. Puedes buscarte, pues, con tu hobby. Pues hacer cursos. Enseñar. Hacer cursos de YouTube. Cositas. Ya os iré dando tips. Y bueno, vamos a hablar de perfumes. Bueno, ayer me eché de Jimitsu el Illicit. Que me encanta. Es un perfume súper dulcecito. Es muy... Es un perfume cálido, dulce. Es un perfume que lleva la nota de miel. Lleva ámbar. Lleva caramelo. Lleva jazmín. Bueno, yo es que... Pues ya sabéis que ahora mismo, pues... Este año se va a dedicar sobre todo en enseñar los perfumes que tengo. Que no... Que los he comprado. Los he dejado ahí. No los he disfrutado. Y seguramente vosotros podéis... A lo mejor tenéis el Illicit de Jimitsu por ahí abandonado detrás de otra caja. Y decís, ostras, pues lo acaba de sacar Vanessa. Pues me apetece muchísimo echarme este perfume. Y bueno, esto es deliciosísimo. La verdad que me aguantó. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde me aguantó. Y ahora os voy a decir lo que me reapliqué después, que es así. Un poco de la misma línea olfativa. Me está dando todo el solazo en la cara. Bueno, pues el I am Juicy Couture. Ya sabéis que es un perfume... A mí este me dura un montón. Cuando lo abrí la primera vez, no me olía tanto como el que acabé. Porque ahora acabé uno, este era un repuesto y luego hice un intercambio con Amparo y me envió otro. Porque a mí este perfume de verdad que me gusta muchísimo. Dentro de los perfumes de Juicy Couture, para mí es el más duro. A mí, por lo menos en mi piel, dura muchísimo. Y vamos a ver lo que dice Fragántica. Es un floral frutal que lleva nota de frambuesa, de maracuyá, lleva pomelo. Luego de... En el corazón lleva... Es bastante floral, que lleva gardenia, guisante dolor, heliotropo y rosa. Y seca con Ambar, almizcle y madera de cachemira. A mí este perfume me resulta... Porque a lo mejor, pues siempre os lo he dicho. De hecho, creo que tengo hasta una reseña de este perfume. Que podría parecer por las notas olfativas que sea para el verano. Y para mí este perfume, en invierno, me requetechifla. Es que me gusta muchísimo. En mi piel dura una barbaridad. Es un perfume que no lo va soliendo por ahí. Y que tampoco la gente habla mucho. Yo soy totalmente fan de este perfume. Y para las que os gusten los dulcecitos, florales frutales, pero sin ser estilo escada y eso que a mí, por ejemplo, no me gustan tanto. Es de verdad muy chulo. Bueno, me he echado Oznoir también porque... Bueno, mi grupo de Telegram, por favor, uniros a mi grupo de Telegram. Estamos ya 525 personas. Y ya les digo, es que no me da tiempo a leeros. Pero bueno, sacas muchas ideas. Porque bueno, dentro de Telegram, como se van guardando las fotos, los archivos... Porque cuando tienes un tiempo, pues puedes ir ahí un poco revisando. Y bueno, he estado usando Oznoir. Que gracias, tengo dos repuestos. Pero el otro día hablando con Lola, de lo lamento tanto, me dice... Es que en mi Mercadona... Dice, yo no sé si se van a reponer Oznoir porque en mi Mercadona hay 12. Entonces, bueno, decidme en comentarios, por favor, si este perfumazo ha vuelto a nuestra vida. No lo sé, no lo sé. Y bueno, lo saqué. Que bueno, lo saco bastante a menudo porque me gusta mucho. Porque una chica se había comprado... Creo, supongo que sería de la casa de Divine, que no será el original. Bueno, a lo mejor os ha comprado el original. Yo tengo dos Penhaligons. Que eso haré un vídeo aparte de mis perfumes más caros. Que quiero daros mi opinión. Y yo tengo... Lo tenía totalmente olvidado. Lo tengo borrado. No sé qué número es. El 690 y algo. Comparte notas con Clandestine Clara de Penhaligons. Mira qué colorazo tiene. Y me dijo, dice, es que me he echado en... Me he echado el que tiene notas similares a Clandestine Clara. Y me ha recordado un poquito a Oznoir. Y yo entonces pues dije, pues lo voy a comparar. Y entonces lo comparé. Y a ver, este para mí es dulce amaderado. Y este para mí es dulce especiado. Y para mí no. No se me parece. De hecho, es que este lo tenía totalmente olvidado. Y es que esto huele... Muy bonito. Este perfume tiene notas como ron, ámbar, vainilla. Notas amaderadas, canela y patchouli. Bueno, a lo mejor porque este lleve ámbar. Porque yo creo que este... A mí me huele así como ámbar. Llevará vainilla. También lleva notas amaderadas. Pues a lo mejor por eso le puede haber recordado. Porque los olfatos, cada uno identifica una serie de notas. Y a lo mejor pues a ella le destacó mucho esas notas amaderadas. El ámbar, la vainilla. Y no noto tanto a lo mejor la nota alicolada del ron. O las notas, por ejemplo, de canela. Que a lo mejor yo siento más en este perfume. Esto es una pasada. De verdad os lo digo que... Yo los que tengo de la casa... Menos este que... No es que diga que sea malo. Que os lo voy a enseñar. No me gusta el aroma. Esto es de la casa de Divine. También ya sabéis que tengo de favoritísimo. El que tiene notas amigas es Empresa de Penhaligons. Me parece uno de los perfumes más románticos de la vida. Me parecen... Vamos, muy recomendables. Bueno, en Instagram me escribió otra amiga de Instagram. Y me dice... Oye, me he cogido estos dos perfumes. Y se me dan un deje. Dime a ver si a ti... Se te parecen igual. Entonces saqué 691 de la casa de Divine. Que comparte notas con Bitwitching Jasmine de Penhaligons. Lo tenía bastante olvidado. Pero es porque este se lo voy a... Supongo que se lo dará a mi padre. Para que lo use él. Porque a mí no es que me haya hecho mucha gracia este aroma. Pues a ver, por las notas me debería encantar. Porque lleva la nota de cardamomo, de café. Lleva jazmín. Lleva beto. Vainilla. Oath. Lousiano. E incienso. Yo creo que es que sabe lo que pasa. Que me destaca mucho el incienso. Mirad, aquí en el papel me gusta. Pero es que a mí se me queda como una... Una nota. Ahí que no me gusta. A mí me destaca una nota que no me gusta. Y no sé cuál puede ser. Puede ser a lo mejor el abeto. Porque a lo demás es como que me gusta, ¿no? Pero digo el abeto. O a lo mejor es que la mezcla en sí no... No me termina. Y este perfume ya os lo enseño aquí. Y creo que va a salir de mi vida. Y me decía que le había recordado al Deliciosamente Faba... Ay, perdón. Deliciosamente Faba sí. Porque se compró este. No se compró. Al que se le parece. Es de Compartenotas con Fez Delicius. Y yo, desde que lo tengo, la verdad que lo usé. Y no me echó a mí mucha gracia este perfume. Vamos a ver qué lleva. Lleva lavanda. Lleva menta. Lleva bergamota. Lleva cereza. Jazmín. Fresia. Y seca con abatón. Cabainilla. Bahína de cacao. Caramelo. Praline. Benju. Leche. Sándalo. Cuero. Y cedro. Realmente no se parecen. No tiene nada que ver uno con el otro. Pero también en este me queda una nota que a mí no me gusta. Y sé que no tengo perdón de Dios. Porque sé que a este perfume le gusta a mucha gente. Pero es que a mí. La verdad es que a mí no me ha gustado el Fez Delicius. Creo que es el aroma, ¿no? No sé si el original como olera. Pero a mí este perfume, este aroma, a mí no me ha gustado. Me voy a ser muy pesada porque os he hablado 8 millones de veces. Y es que me encanta ponerme este perfume. Y como no, pues fue el domingo que tenía cumpleaños con mi hija. Y me eché, que esto me duró todo el día. Tengo que hacer un perfume que a lo mejor lo hago para este domingo. Perdón, un vídeo. Que a lo mejor lo hago para este domingo que es mis perfumes más duraderos. Y entre ellos, por supuesto voy a sacar este porque esto es una bomba. Tengo esto, tengo un repuesto que ya sabéis que lo sacan como edición limitada. Pero en la época de invierno. Supongo que lo volverán a sacar al año que viene. Pero bueno, si no tenéis lo que es el perfume. Es un poquito caro porque vale 70 euros. Tenéis la versión de 30 mililitros que vale 35, que aún así también me parece. Pero es un aroma que merece mucho la pena. El packaging es horroroso. Pero vale mucho la pena. Es un perfume avainillado. Lleva patchouli. Y esto es una maravilla, de verdad. Lleva vainilla y patchouli. Bueno, para ir a trabajar tengo que aprovechar mis perfumes más caros. Y la verdad que este también es bastante duradero. Aunque me gustaría que durara también más. Es el L'Hiciela Nuit. Y me gustaría que durara más por el precio que tiene. Cuento las notitas que tiene este perfume. Que lleva de salida grosillas negras, mandarina, cardamomo, de corazón rosa, fresia y magnolia. Y de base patchouli, ládano, ambroxan y vainilla. Es un perfume tan... un olor tan bonito. Pero, de verdad, os tengo que hacer el vídeo de mis perfumes más caros. Para deciros, de verdad, que por el precio que tiene... Merece la pena el precio que tiene. Porque yo, de verdad, por este precio... O busco una experiencia olfativa que no haya experimentado en la vida. O mucha duración y proyección. Una de dos. ¿Vale? Entonces, este perfume que vale bastante caro. No quiero ni saberlo porque fue un regalo. Pero más o menos me lo puedo imaginar. Y es de 50 mililitros. Pues, la verdad, que me encanta el aroma. Pero le pediría un poquitico más de duración. Os enseño también en la casa de Tertia Shenzhou. Que he ido usando. Así, os lo digo así rápidamente. El este que se llama... Velvet and Green. No sabía lo que ponía. Velvet and Green de Tertia Shenzhou. Que tiene notas similares a solo ella del OEF. Y la verdad que... Yo a día de hoy no me lo compraría. No porque se ama el perfume. Es que el aroma no... Bueno, ni fu ni fa. Ni fu ni fa. El que sí que me encanta. Y tengo que darle más uso. Porque lo tengo totalmente olvidado. Es este aroma. Que es el M39. Y comparte notas con The One de Dolce & Gabbana. Y este perfume es que... Y si no me rompieron el molde. De verdad es que... Me requete chifla. Y me sale el 8443 de la casa de Perfumare. Que es... Comparte notas con chocolate Gredi. De Montal. Y esto es un chocolatito. Con un toque salado. Que esto es maravilloso. Me gusta muchísimo, muchísimo. Lo tengo de alguna cosa más de equivalencia. Y esto, vamos. Yo me lo echaría. Pero a litros. Aquí me sale también el 7222. Que seguramente en algún momento me replicaría. Porque me gusta mucho este perfume. Y comparte notas con This Is As de Zaijan Voltaire. De Divine. Que es una pasada. Me encanta. Me sale también la cuota de Ser Ángel. Qué pesada soy. Soy muy pesada con este aroma. Y creo que ya... No tengo nada más que mostraros. Yo creo que... Ya vale. En esta semana todo lo que me he echado. Y todo lo que he probado. Espero que os haya gustado el vídeo. Y muchos besazos.